¡Venquintas! Se oye por el servizo de la victoria Un brito que la gloria cobijará Y un hombre que grabado para la historia Varias generaciones lo vivarán ¿Qué te parece? ¡Venquintas es el campeón! Y a todo el barrio enloquece ¿Qué te parece? ¡Venquintas es el campeón! Y en la mano se estremece ¡Vamos todos a la roca! Con un canto de victoria Recordando de su historia El brito siempre triunfar ¡Vamos todos con el reta! ¡Venquintas! 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 ¡Venquintas!